Este lunes arrancó el nuevo ciclo escolar de la Universidad Tecnológica de Guaymas, la cual a un año de su llegada al puerto ha logrado incrementar su matrícula en un 300%, esto debido a la oferta de carreras profesionales técnicas que ofrece enfocadas en la industria aeroespacial. El evento se desarrolló en el Parque Industrial Rocafuerte, donde Maquilas de Takawi prestó sus espacios acondicionados de manera provisional para que los estudiantes de nuevo ingreso puedan tomar sus clases sin contratiempo. El subsecretario de Educación Media Superior y Superior en Sonora, Gustavo de Unano de Gaya, quien estuvo encabezando este evento junto a la directora de Educación Media y Superior, Sandra Gutiérrez, Víctor Cervantes, encargado de vinculación, así como Armando Likiroga, director de Maquilas de Takawi, entre otras autoridades, firmaron un convenio para la prestación de las instalaciones en el Parque Industrial Rocafuerte. Sí, estamos muy contentos. Ahorita son 226 alumnos de nuevo ingreso. Vamos a estar trabajando aquí un mes. Dentro de menos vamos a otras instalaciones mientras construye la universidad. Es muy importante la vinculación. Necesitamos hacer carreras que realmente incidan en la productividad laboral. Estamos contentos, estamos agradecidos y esperamos que esto sea el inicio de muchas cosas buenas para Guaymas. De Unano de Gaya señaló que el gobernador Guillermo Padrés está entusiasmado con este proyecto, ya que la industria aeroespacial se ha convertido pieza clave para el desarrollo y la industria de la economía de Sonora. El gobernador está muy entusiasmado con este proyecto. Todavía el día de ayer volvió a hablar sobre la industria aeroespacial y bueno, es el inicio. Yo espero que en dos o tres meses más se ponga la primera pieza de un proyecto de construcción. Sí, por ahí es que entra. Jorge Carrizales en la cámara para Radio Avisa TV. Carmen Ruiz.